...para el final en la prueba de 5 kilómetros de marcha y el gran favorito, el ruso Shenikov, que se ha colocado por primera vez en cabeza de la prueba. Ha hecho todo el trabajo primero el canadiense Barrett, después el polaco Korzemioski. Han estado dando a unos 43 segundos la vuelta y ahora Shenikov, el mejor marchador del mundo en esta distancia tan corta, ha hecho bueno los pronósticos y va a conseguir una plusmarca jamás alcanzada por ningún atleta en el atletismo en pista cubierta, cual es lograr cuatro medallas de oro consecutivas. Fue campeón del mundo en Indianápolis, después en Burapés, más tarde en Sevilla, y ahora va a alcanzar su póker de campeonatos mundiales en pista cubierta en esta recta final. Después de que en el kilómetro cuarto los jueces descalificaran a otro de sus grandes rivales, el bielorruso Kostukiewicz. Ahí está Shenikov, este Skorzemioski de Polonia que va a clasificarse en segundo lugar. Y tercero va a ser Mikhail Orlov, también de Rusia. Así pues, un nuevo triunfo del equipo ruso, 18-32-12, y Mikhail Shenikov que ha logrado lo que ningún otro atleta en la historia del atletismo en pista cubierta ha conseguido. Cuatro medallas de oro consecutivas.